Por el mal estado de la calidad del aire en algunas partes del país, la Procuraduría General de la República se pronuncia al respecto. Nuestra compañera Katherine Castaño tiene toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, realizó un fuerte llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que utilicen energías limpias y amigables con el ambiente en los transportes públicos que se utilizan en cada ciudad del país. Nosotros hemos hecho una manifestación en relación con el transporte público que corresponde de manera consistente a lo que nosotros hemos llamado una Procuraduría Verde. Aquí no se debe respetar la variable ambiental por cuestiones marginales, porque le caiga bien o no el medio ambiente a los gobernantes de turno. Esto es una obligación legal, es una obligación internacional. Y al pedir nosotros que se utilicen energías limpias, energías verdes, estamos simplemente defendiendo el derecho a la salud de los colombianos. Y en el caso de Bogotá estamos haciendo lo mismo. Esto, repito, no son exigencias decorativas en el diseño de una política pública. Se trata de una obligación fundamental de las autoridades, estamos en fase preventiva en esa materia y nosotros lo mínimo que esperamos de las autoridades que están diseñando las políticas públicas es que la variable ambiental sea tenida en cuenta como una variable central. El ente de control también exigió que se respeten los derechos fundamentales a la salud y el derecho a la vida que precisamente se ven comprometidos por problemas de calidad del aire en las principales capitales del país. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.